Hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal Antes de empezar quería pedirles que si les gustó el video dejen su like Y también suscríbanse lo cual me ayuda también a mi a seguir subiendo videos Así que sin más gente los dejo con el video Chau 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 ¡Suscríbete! 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 Anueller ha sido sacada. Un enemigo ha sido sacada. An ally has been slain An enemy has been slain Your team has destroyed this fire An enemy has been slain An enemy has been slain An enemy of the army has been slain An enemy has been slain ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado Acá les dejo un par de videos para que sigan viendo Mi Twitter también para que me sigan No olviden suscribirse y dejar su like Y nos estaremos viendo pronto gente